Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como de costumbre, en el espacio Cultural FACTA contamos con un conferenciante, en este caso, y haciendo honor al lema de nuestra asociación, que es Somos lo que hacemos. Esta tarde va a estar con nosotros Benigno A. Maujo, que entre su dilatada trayectoria puede presumir precisamente de que ha hecho más que nadie. Benigno es letrado del Gobierno del Principado de Asturias, es abogado y docente en varias instituciones educativas. También es máster en Dirección de Empresas y posgrado en Recursos Humanos. Es autor de conferencias, publicaciones y ponencias sobre temas históricos, jurídicos y de gestión empresarial. También es miembro de la Hermandad de Defensores de Oviedo, de la Hermandad de la Vieja Guardia y de la Hermandad Nacional de la División Azul, entre otras. También es capitán auditor del Cuerpo Jurídico Militar, reservista voluntario. Para no quitarle tiempo a nuestro conferenciante de hoy, os pido para él un fuerte aplauso y le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Aquí nadie hace más que nadie y nadie es más que nadie, porque como decía los besos de Calderón, lo que adorna el pecho no es el vestido, sino al revés. Es el pecho, el cadón al vestido. Con lo cual, aquí somos primus interpares. Gracias a FACTA por la invitación. Gracias a todos vosotros, porque la verdad es que hay muchas cosas mejores que hacer en Madrid hoy que estar escuchando una conferencia, una charla entre amigos. Gracias a Pilar, porque me invitó. Y reconocer también la labor de FACTA, porque combina perfectamente algo que veremos a lo largo de la charla, que es la acción y la formación. Y además lo hace de manera sostenida y creo que hay que agradecerlo y que reconocerlo. Lo que voy a comentar aquí, se me oye bien, ¿no? Lo que voy a comentar va a ser, por supuesto, no tiene ningún atisbo de exaltar a nada de nadie que yo expresamente no lo diga, ni tampoco hay ninguna humillación de nada ni de nadie, ni incita al odio de la violencia, faltaría más. Es el ejercicio de unos derechos civiles que, entre otros, es el de la libertad. Lo que vamos a tratar aquí y lo que de manera clara marca lo que es la reconquista del futuro es el ejercicio de la libertad. Y nosotros hoy aquí somos absolutos defensores de la libertad. Una libertad que cada vez la tenemos más cercenada en muchos órdenes y veremos algunos. Digo que hay que hablar casi siempre como si estuvieses delante de un juez o un fiscal. Sobre todo en estos tiempos liberticidas. Con lo cual, no tiene que tener ningún problema, salvo que ese fiscal o esos jueces, sea el fiscal general del Estado que está reprobado varias veces, o la fiscal de memoria democrática que está en un lado varias veces también, se lo han omitido por el Tribunal Supremo. Porque esta gente, al igual que los fiscales seguramente del caso Libraria Europa de Pedro Varela, si entre la defensa de Caperucita y Lobos, si te decantas por Caperucita, como haría cualquier persona bondadosa y noble, son capaces de procesarte por delito de odio contra el lobo. Con lo cual, lo que vamos a hacer van a ser reflexiones en torno a una fecha histórica. La conferencia que planteaba Pilar, el título que me sugería y al que disciplinadamente acaté, es el de la reconquista del futuro, del futuro, pues en primer lugar de España, pero también es predicable de Europa y de nuestra civilización, de Occidente en definitiva. Lo primero que tenemos que pensar es si España evidentemente tiene un pasado, es una nación que más lauros tiene en la frente, como dice la canción de Estirpe Imperial. Es una nación que, como dice también el hino de la Armada, en Lepanto la victoria y la gloria en Trafalgar. Es decir, combina grandes victorias con derrotas también, pero hasta en la derrota España demostró su honor y demostró la pasta de la que estaban hechos los españoles. Es decir, hay muchas historias también de honra sin barcos, que no todas las naciones lo pueden decir. Con lo cual España es claro que tiene un pasado, claramente. ¿Tiene un presente? Pues bien, sí, tiene un presente porque estamos, bueno, ahí, ahí, tiene un presente ciertamente porque seguimos tomando cerveza, si seguimos tomando cañas, si seguimos viendo el fútbol, eso tiene un presente. Pero si analizamos diferentes indicadores de los más importantes a los menos importantes, que siempre empezamos, curiosamente, por los económicos, y los más importantes no son esos, los más importantes son precisamente los que hacen referencia a la nación, vemos que el presente de España es ciertamente comprometido. España, desde el punto de vista de los valores de la nación, cada vez está amenazándose con que deje de ser una, cada vez es menos libre, está sometida a organismos internacionales y está sometida cada vez más a la Agenda 2030 famosa. España ha dejado de ser grande y fuerte hace mucho tiempo, con lo cual tenemos además también un problema grande y grave de sustitución de la población española por masas de inmigrantes que vienen a invadirnos, que es otra invasión de los bárbaros. Es decir, es un presente complicado el que tiene España desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los valores, de las libertades, pues cabe decir otro tanto. Hay leyes absolutamente sectarias, nos dedicamos o se dedican a profanar muertos, la justicia, que es lo que podíamos creer, está cada vez más politizada, los valores del feísmo se imponen frente a los valores de lo bello y lo noble, es decir, es una serie también de cuestiones que nos hacen pensar y dudar del presente que tenemos. Y en tercer lugar, insisto, importante, pero yo expresamente lo coloco el tercero, porque no todo es materialismo y no todo es economía, los indicadores económicos tampoco son nada buenos, se destruyen empresas, el paro crece, tenemos una deuda pública absolutamente galopante, etcétera, etcétera. Problemas de vivienda en los jóvenes, etcétera, etcétera. Y sobre todo falta de identidad, es decir, España tiene un presente realmente complicado, sobre todo, y ese es un ejemplo más, no es el más importante y tampoco es para rasgarse las vestiduras hipócritamente como hacen tantos con lo sucedido ayer en el Parlamento al aprobar la ley de amnistía. Es una consecuencia, es que esto viene, es una deriva natural de mucho atrás, con lo cual no nos rasgamos las vestiduras y nos extrañemos ahora de que pase esto, porque algunos, algunos lo decían claramente y solamente basta con ver los vídeos de discursos de anteriores, hace muchos años, donde se decía que podía pasar esto. Señores, está pasando. Es que los culpables no somos nosotros, los culpables son aquellos que votaron aquello y que después de haberse lo advertido hipócritamente, irresponsablemente, de una manera, desde luego, no muy leal con su patria, llegaron a estas conclusiones, estas consecuencias que son, como digo, fruto natural de aquello. Bueno, ciertamente, si España tuvo presente y el futuro, bueno, sí, me dijiste que no lo aturuyase, pero sí lo estoy aturuyando un poco, ¿eh? Si España tuvo pasado, tiene presente, el futuro debemos hacer lo posible, lo imposible, para que tenga futuro. Nos lo debemos lo primero a nosotros, pero sobre todo a nuestra estirpe, a nuestros antepasados y también a nuestros hijos. Es decir, España no es algo que pueda desaparecer así como así y nosotros que somos descendientes de todos aquellos grandes hombres, de Viriato, del Cid, de la Reina Santa Isabel, de Muñoz Grandes, del Cabo Noval, del Cabo Pontarido, etcétera, etcétera, el Gran Capitán, etcétera, etcétera, mereceríamos la horca si por nuestra tibieza o por nuestra pasividad o nuestra cobardía, España se nos fuese entre las manos. Es un deber, como españoles, es un deber exactamente con nuestra estirpe, que España tenga futuro. Depende, en muchos casos va a depender de nosotros, va a depender de nuestro compromiso, va a depender del cumplimiento de nuestro deber. Es evidente que con el planteamiento que tenemos ahora, este presente, que acabamos de relatar muy mínimamente, lo que hace falta es una regeneración, hace falta una reconquista, hace falta cirugía mayor y no ambulatoria, cirugía mayor, como pasó otras veces en la historia de España y no sucedió nada, como pasó otras veces. Pasó en la guerra del 36, que cito textualmente a los obispos y al papa, la cruzada nacional, es un término acuñado por los obispos y por el papa, y pasó en Covadonga también. Ciertamente en Covadonga teníamos más de las de perder de ahora, porque no se trataba de regenerar ni de recuperar nada, sino se trataba de vida o muerte, es decir, se trataba de la salvación o perecer. Y estaban en situación peor que ahora. Ciertamente no tenemos un pelayo como en aquel momento, pero estaban en situación peor. De ahí tenemos que sacar una serie de conclusiones. Y vamos a repasar entonces la cuestión de arrancando de este hito histórico, qué conclusiones y qué consecuencias, qué enseñanzas podemos tener. Vamos a analizar brevemente lo que es el marco histórico mínimamente, la importancia de Covadonga, las enseñanzas a modo de lecciones aprendidas y finalmente unas ideas fuerza, ideas de combate para una nueva reconquista. Esto es el Imperio Visigoro de Toledo, la unidad de España, unidad legislativa con Nuevo Vigildo, unidad religiosa con Recaredo, que está jurando precisamente a la conversión, en este cuadro de Muñoz de Graín, la conversión al catolicismo, y la unidad judicial o legislativa con el famoso Liber Judiciorum de Recesvinto, la plenitud, digamos, de Hispania. Esto es el desastre. Guadalete, 711, y esa es una consecuencia también que podemos extraer para nuestros tiempos, las disputas entre don Rodrigo y los partidarios de Ibitiza que aspiraba al trono de los godos del reino godo de Toledo, y esas disputas consiguieron la desunión del reino y siempre hay un traidor, el conde don Julián de Ceuta abrió a la dinastía de los Omeya las puertas de la península para que supuestamente ayudasen a Ibitiza en la lucha contra, o en sus pretensiones contra don Rodrigo. Eso supuso que ascendieron por España, por Hispania, tierra adentro, en Guadalete, don Rodrigo, que estaba luchando en el norte contra los vascones y se retrasó por eso, plantó batalla ahí, éramos más los cristianos, éramos más los godos, pero pasa lo que sucedió siempre. Los partidarios de Ibitiza que tenían, estaban a la salvaguardia de uno de los flancos del ejército, pues volvieron grupos a los caballos, traicionaron a don Rodrigo, y eso supuso la catástrofe del ejército godo y ahí hallao la muerte el rey. Desde ahí hasta Toledo, puertas abiertas y desde ahí hasta Asturias. Ese fue el origen, a grandes rasgos, de la invasión musulmana. Covadonga, 722, la ilusión, la esperanza, aquellos godos que pudieron salvarse alabarse de Guadalete y de la invasión musulmana posterior, se refugiaron donde se podían refugiar, que era un terreno abrupto, áspero, con montañas, en el norte, en Asturias, precisamente en el monte Auseba. Un terreno, como digo, muy propicio para las emboscadas y para las guerrillas, no en campo abierto, que de eso también tenemos que aprender. En Covadonga se trabó batalla con una tropa mandada por Munuza. Munuza no era capaz de sofocar la rebelión y solicitó ayuda y le mandaron un ejército expedicionario al mando de Alcama. En Covadonga murió Alcama, una después de, si es cierto o no, que se lanzaron las flechas y las flechas volvían rebotadas a los moros, eso es algo que nos puede interesar desde el punto de vista histórico, pero no es relevante. Yo creo que la historia es importante que tenga también un punto de leyenda, porque las leyendas forjan también la sustancia y el alma de un pueblo. Lo cierto es que es muy fácil que un ejército, sobre todo con caballería, que estaba en un desfiladero angosto como son los del monte Auseba, pues que se hubiese sorprendido por una guerra de guerrillas de cristianos que le lanzaban piedras, flechas y lo que tuviesen desde las alturas. Es muy difícil repeler a eso y el ejército, lógicamente mastodóntico, pierde movilidad y es fácil que se hayan producido también pues desexpercimientos de tierra, etcétera, etcétera. Lo cierto es que allí murió el general Alcama, una parte del ejército moro siguió hacia Santander, hacia la actual Cantabria, a Cosgaya, y allí les dieron caza y otros con Monuza al frente siguieron hasta Gijón. Don Pelayo les persiguió con sus tropas, una tropa exigua, una minoría selecta, una tropa exigua y en Gijón Monuza escapó hacia la meseta y en Santanderio de Tuñón, en Olalías, le dieron caza y lo mataron y prácticamente sucumbió una gran parte del ejército. Que se diga que pongamos en duda Covadonga ahora no la pongamos es tanto como cosa que no lo hacen como los franceses el poner en duda la batalla de Poitiers con Carlos Martel y todo el pisto que se dan con esta fecha. 732, 722 Covadonga, fuimos los primeros. El hecho de atacar a Covadonga y poner en duda la batalla de Covadonga si existió o no existió es algo que está fuera de toda duda porque históricamente hay crónicas tanto cristianas como musulmanas que aseguran que esa batalla existió. Que fue una batalla trascendental por la cantidad seguramente que no pero sí por la calidad cualitativamente si tiene un valor y una importancia absolutas. Absolutas. Y los que precisamente tratan de restarle valor o de minimizarla es por lo que Covadonga significa no nos engañemos pasa lo mismo que con casi todo el atacar a los toros el atacar soy muy taurino y tengo que decirlo hay muchos taurinos aquí el atacar a la religión el atacar y el decir que Covadonga pues que no existió y que fue simplemente como leío decir a un estúpido que era un conflicto de religiones un conflicto de la religión cristiana con la religión musulmana eso obedece todo nada es por casualidad yo creo que nada es por casualidad y obedece a una forma de horadar los cimientos y las bases de la forja de una nación que arrancó precisamente de Covadonga Pelayo el rey Caudillo Pelayo fue el que acaudilló espatario de don Rodrigo noble godo los árabes lo llamaron Pelayo el romano etcétera etcétera Pelayo existió es una figura histórica fue el que el que acaudilló los 300 asnos salvajes que decían las crónicas moras que pelearon en la en la cueva de Covadonga en la cueva dominica y después de la batalla fue juró como rey junto con dos de sus capitanes no en la cueva sino en la abajo en lo que llamamos repelado en Asturias que es el campo de la jura Pelayo tuvo la clarividencia de después de conquistar Gijón no establecer la capital de Asturias entre comillas Hispania en Gijón sino traerse la Cangas de Unís cuando vayamos por Cangas de Unís recordemos que ahí estuvo la primera capital de lo que hoy es España capital que luego se llevó a Pravia y luego se llevó a Oviedo con Alfonso II el Castro pero estuvo en Cangas de Unís y bueno bien sabéis como todos sabemos está enterrado su tumba está en los pies del Camerín de la Virgen en Covadonga bueno la importancia de Covadonga tenía estaba con efectos así de llamar más atención pero el ordenador o el sistema no os da para más importancia ciertamente una importancia histórica decisiva fue el inicio de la reconquista claramente fue el inicio de la creación del Reino Astur con los Reyes Caudillos Reyes se daban Reyes Caudillos Reyes que iban con la que es una combinación fantástica por otro lado con la espada con la cruz y con la corona ojalá tuviésemos Reyes Caudillos hoy en día la cruz la espada y la corona así se representa a Pelayo al margen de cómo está en la Plaza de Oriente que es un Pelayo absolutamente aburguesado y afrancesado lo que tenemos y no nos gusta nada absolutamente Pelayo es un guerrero que era como estaba representado antes Reino Astur y fue el ejemplo para los reinos cristianos establecerse los diferentes reinos cristianos desde ahí León Galicia y se fue extendiendo una de las grandísimas misiones cumplidas históricas que tuvimos los españoles fue el haber resistido a una invasión y haber sobrevivido expulsando a los invasores una reconquista que ciertamente no fue y también los historiadores algunos historiadores dicen que claro que les restan valor a la reconquista porque si duró mucho si duró poco duró nada más y nada menos que ocho siglos duró ocho siglos porque no fue un proceso continuo como sabemos fue un proceso interrumpido disruptivo y además fruto del germen de la desunión además en muchas circunstancias en diferentes épocas históricas de la reconquista los reyes cristianos de los diferentes reinos cristianos de Hispania estaban más preocupados de no irse o de irse a combatir al moro para extender la frontera de cuidar la retaguardia no vaya a ser que el rey amigo teóricamente amigo que tenía de vecino le invadiese el reino por eso de hecho las damas de Tolosa por ejemplo como un aspecto fundamental en la reconquista tuvo que el papa intervino para decretar una mínima cruzada precisamente para que los reyes de los reinos cristianos fuesen con tranquilidad a combatir al moro y extender la frontera y estuviesen tranquilos de que no les invadiese les atacase otro de los reinos vecinos otra importancia de Covadonga es absolutamente fundamental el recuperar la unidad perdida es decir con Covadonga y con la reconquista que marca el inicio de la misma Covadonga se recuperó el orden perdido del reino visigodo de Toledo se recuperó se perdió un orden en Guadaleta y se recuperó otro con la toma de Granada que no hubiese existido sin Covadonga es decir la restauración y los reyes católicos lo expresaron claramente la restauración de Hispania y del orden perdido en Guadalete la importancia de recuperar la unidad perdida es importante también porque arranca de Covadonga y culmina en 1492 con la toma de Granada la más alta misión que nación tuvo en el mundo en la historia de la humanidad que es la misión universal civilizadora conquistadora descubridora primero con navegantes conquistadora con guerreros y civilizadora que no colonizadora de la historia de la humanidad no hay un acontecimiento histórico tal como la la ingente labor que España tuvo de descubrir conquistar y civilizar no solamente en Hispanoamérica no solamente en el continente americano sino en África en Asia es decir que fue una misión absolutamente trascendental y ahí arrancó arrancó esa misión de la reconquista que fue el culmen como digo de Covadonga pero tal vez lo más importante y y lo que más nos tiene que en mi modo de ver a mi juicio que lo que más nos tiene que llamar la atención es que Covadonga y la reconquista tiene un valor absolutamente primordial en lo que es la forja de un pueblo y la forja de una nación la forja de un pueblo noble un pueblo fiero un pueblo que creía en una misión trascendente como es el español y la forja de una nación que se basa no en el sufragio como todos sabemos sino en la estirpe en la tradición y en la historia y eso lo proporcionó Covadonga y lo proporcionó la reconquista los hombres duros de frontera de la reconquista se les quedó pequeña la misión universal que tenían y consiguieron descubrir nuevos mundos conquistarlos con la espada y civilizarlos con la cruz España lo hizo todo esto con la cruz y la espada no hay duda histórica más adelante veremos y señalaremos algunas otras circunstancias donde cabe no hablar de cruz y hablar de espiritualidad pero España esto que hizo históricamente lo hizo con la cruz y con la espada la importancia de la forja de un pueblo y la forja de una nación esa forja de nación esa forja de nación fue la que y de eso estamos viviendo ahora porque nos inspira a todos la acción comadonga la cruz la espada la corona el creismón o la cruz de la victoria en el escudo y fue la que alumbró gestas como la batea de clavijo Santiago matamoros Santiago matamoros ahí con los moros bien puestos sus cabezas y no tapadas como está en la catedral de Santiago con macetas las navas de Tolosa con Sancho de Navarra rompiendo las cadenas de los esclavos que rodeaban al palenque de Miramamolín donde la carga de los tres reyes famosa con los reyes de Aragón de León y de Navarra y el obispo Álvarez de Rada de Toledo magnífico episodio histórico o la la toma de Granada o la conquista de nuevos mundos no solamente América o también en tiempos más recientes la batalla de Bernardo de Gálvez en Pensácola contra los ingleses combatiendo por la libertad de Estados Unidos de América o nuestro Blas de Lezo Cartagena de Indias nuestros tercios victoriosos la carga del regimiento Alcántara en el río Igan protegiendo un flanco del desastre de Anual con el primo de Rivera los magnífica foto esta muy apropiada hoy en día los voluntarios catalanes de Prín en la batalla de los Castillejos muy cerca de Ceuta las banderas en el alto de los leones de Castilla o la división azul en Rusia en la última gran guerra o seguir más lejos los actos de servicio que hacéis este facta o los patriotas de Blanterna hace algunos años todo eso son elementos son circunstancias son efectos de esa forja de un pueblo y una forja de una nación yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta ¿qué enseñanzas nos plantea Covadonga? yo no sé por qué esto no nos deja no no lo vemos así el efecto era otro pero en primer lugar la lucha el combate nada en nada en en la en la vida se hace sin luchar la vida es defensa y la defensa es ataque básicamente y en Covadonga lo tuvieron muy claro y en la reconquista lo tuvieron muy claro y España siempre lo tuvo muy claro en hechos trascendentes cuando las cosas se tuercen no vale con dar la vuelta sino que luchar es decir el combate es algo consustancial con el sentimiento heroico el sentimiento ascético el sentimiento militar de la vida y no tenemos que ruir el combate el combate puede ser con piedras con hachas con catapultas puede ser con la pluma con la espada o como sea pero el combate es el ejercicio diario de hacer valer tus ideas que no son y no estoy hablando de política las ideas nobles puras y bellas que conforman nuestra nación y que sostienen nuestra forja como españoles frente a el odio el sectarismo y el hacernos callar es decir que nos amordacen y mucho peor sería que nos autoamordacemos en Covadonga la enseñanza primera es el combate la necesidad de combate cuando las cosas se ponen mal y estamos estamos ahora mismo con las cosas mal estamos con las cosas mal la decisión es decir la convicción la convicción la convicción es también fundamental no se pusieron en Covadonga nadie se puso a dudar en la reconquista nadie se puso a dudar en todas estas gestas que hemos visto a bola pluma en las transparencias nadie se puso a dudar y cada uno cumplió con su deber anclados anclados al terreno decisión convicción la importancia de la minoría en muchas ocasiones el ser pocos significa y estamos acostumbrados a ello significa de un elemento de desánimo un elemento negativo hay las grandes gestas en el mundo las hizo una minoría en Covadonga eran una minoría pero minoría mínima eran 300, 400, 500 frente a todo un ejército no tenían armas tenían lo que tenían pero consiguieron a base de convicción a base de cumplir con su deber a base de decisión cumplieron con su deber que era poner bien parece y decir que aquí no se pasa y si se pasa pasáis pero por encima de nuestro cadáver que esa es la mayor concepción heroica que podemos pretender la minoría el valor de la minoría una minoría decidida una minoría que tenga corazón y que tenga cabeza el mando el mando es absolutamente primordial para que las cosas puedan salir bien una fuerza sin mando es una jauría es una jaula de gritos el mando es muy importante bueno es que no hay no hay una batalla que una batalla se pierde muchas veces porque la tropa la fuerza no está bien mandada o por no estar bien mandada cae en el desánimo el mando es absolutamente fundamental pero también nosotros tenemos los que somos soldados de a pie tenemos que pensar que es tan importante el mando como la disciplina como la disciplina y la disciplina no se le reputa al jefe si la disciplina tenemos que pensarla todos y cada uno y al mando hay que obedecerle y la disciplina significa que se le obedece aunque no estés de acuerdo siempre lógicamente hay como decía el ilustre capitán de navío Camilo Menéndez Vives por encima de la disciplina y hasta por encima del mando está el honor no digo nada raro porque en las reales ordenanzas de las fuerzas armadas hay una ordenanza expresamente que dice que las órdenes que sean ilegítimas no se cumplen es decir la disciplina es algo que debe predicarse y debemos acostumbrarnos a tener disciplina una minoría selecta no es selecta si no tiene mando pero sobre todo si no tiene disciplina y esa es una enseñanza que tenemos que sacar de Covadonga la visión es absolutamente importante la visión tiene que ser una visión de profundidad y frente a esa visión colectiva hay que deponer toda visión personal hay que deponer todo egoísmo lo dijimos antes el reino visigodo cayó por muchas circunstancias históricas que no vamos a ponernos a analizar aquí pero unas evidentes son evidentes es por la desunión interna porque frente a la idea de una visión única de una visión de profundidad y pensando en el colectivo pensando en nación entraron en juego intereses espurios personales básicamente lo que dijimos antes Vitiza Don Rodrigo y siempre hay un traidor pero ese traidor lo generó primero la división y esa división se genera principalmente porque no hay una visión única la visión por lo tanto es absolutamente fundamental la misión la misión estaba clara en Covadonga la misión era el pelear hasta morir contra una contra una invasión que amenazaba claramente la forma de vida que teníamos entonces esa esa misión significa también compromiso esa misión significa también el cumplir con el deber la misión se llega se perfecciona cuando uno cumple con su deber también es una cosa fundamental la resistencia es algo que imprime carácter y es algo que es esencial en cualquier lucha y en cualquier batalla la resistencia lo que decía Ébola de resistir de mantenerse en pie en un mundo en ruinas tal vez el mantenerse en pie en medio de la ruina sea uno de los principales factores para edificar nuevos edificios la resistencia la resistencia si en Comadonga no hubiesen estado acostumbrados a resistir no la hubiesen ejercido pues hubiesen abandonado al primer envite es algo que no nos podemos permitir es una enseñanza que tenemos que sacar también no nos podemos defraudar cuando tengamos una visión deformada de conseguir la victoria rápido a toda costa no podemos pensar eso lo que tenemos que pensar es cumplir con el deber hasta las últimas consecuencias con independencia de que veamos o no veamos la victoria final la victoria final en Comadonga tardó en verse ocho siglos con lo cual tampoco nosotros llevamos tanto tiempo esperando no llevamos ocho siglos y aquella gente de frontera dura y curtida supo esperar ocho siglos pero durante todos los siglos y todos los años de esos siglos hubo gente que cumplió con su deber es lo que hay que tratar no tanto de ver la victoria cerca sino de cumplir con el deber la cruz y la espada es decir en Comadonga como extrapolando esa lucha al momento actual tienes que estar armado de dos armaduras fundamentales una la material el morrión la espada bueno en Comadonga obviamente no la coraza pero también la armadura espiritual de manera espiritual que insisto para mí es la cruz porque soy católico el que no sea católico y no quiera caer en el materialismo que combatimos tiene que ser espiritual y espiritual en relación no nos valen al 100% otras espiritualidades ajenas y lejanas como en algunos momentos sucedió y sigue sucediendo que tenemos una cierta puede haber un cierto influjo romántico es que no hay otra cuestión la espiritualidad nacional la de Europa y occidental es la cruz no hay otra pero bueno aún así estoy dispuesto a no hablar de cruz y hablar de espiritualidad la cruz y la espada absolutamente fundamental el terreno en Covadonga se escogió el terreno en Covadonga como sabéis el desfiladero lo hemos dicho y un ejército que era muy muy mínimo muy menguado en terreno abierto no podía defenderse de la caballería efectivamente y escogieron un sitio donde el terreno jugaba a favor principio absolutamente fundamental de la guerra cualquier manual su actuar de la guerra cualquiera ¿cuántas veces esa enseñanza nosotros nos la hemos saltado y seguimos empeñados muchas veces en combatir en terreno abierto en combatir en un terreno en el que no creemos en el que no creemos para el que no estamos preparados en el que confiamos y aún así seguimos insistiendo en combatir en terreno abierto con muchos menos recursos cuando te no eres nada eres un grano en el desierto puedes ganar visibilidad pero bueno el terreno es fundamental en una estrategia definida si y otra cuestión que cabría decir ahí era la estrategia en una estrategia definida el terreno es fundamental elegir el terreno es absolutamente primordial la reacción covadonga la reconquista surgió como reacción frente a un elemento exógeno que era la la invasión de de los bárbaros eso estamos ahora mismo y eso sirvió de unión sirvió de aquí no se puede pasar porque esto significa o o morir o vivir el otro día me estaban diciendo me estaban diciendo es un dato que no sé si está contrastado o no pero quien me lo dijo lo tenía muy claro que en Francia se violan al día 65 niñas en suburbios dominados y no eran parte por esa nueva invasión de los bárbaros que tenemos ahora aquí no estamos hablando que podría hablarse porque en modo alguno la palabra raza es una palabra maldita en modo alguno podría hablarse no hablamos de raza estamos hablando de civilizaciones civilizaciones ajenas civilizaciones que no se integran civilizaciones que son bárbaras de por sí que son bárbaras de por sí y tampoco me vale la demagogia falsa y barata de decir que nosotros también éramos un pueblo inmigrante y que no 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 me vale eso nosotros como los que vinieron aquí uruguayos argentinos etcétera belgas los que hayan venido formaban parte de una misma civilización y había una integración perfecta una integración perfecta esto es otra cosa es una nueva invasión de los bárbaros que además corremos el riesgo de caer en muy pocos años como sucede en Francia y como sucedió como sucede también en Suecia donde hay el gobierno el poder ha hecho dejadez absoluta y hay una sustitución del poder legítimo por el poder de la invasión de los bárbaros aquí no tenemos no tenemos a Tarik no tenemos a Alcama no tenemos a Munuza tampoco tenemos a Don Gopas otro obispo traidor ni a ni a el conde don Julián pero tenemos el buenismo que nos corroe el buenismo que dice refugiados es un discurso que está ya manido y todos lo conocemos sobradamente pero es una enseñanza de Covadonga donde surge como reacción la reacción que cabe esperar en estos tiempos pues veremos veremos pero cuidado porque podemos acabar como están sucediendo en otras naciones prósperas de Europa acabar igual o peor igual o peor la unidad la unidad en primer lugar de acción la unidad de acción cuando el enemigo es potente cuando hay una gran disparidad de fuerzas y de medios no vale dispersar las acciones ya no se habla de una esto son enseñanzas exclusivamente que pongo en común con vosotros no pretendo en absoluto que nadie las comparta no cabe el tener acciones dislocadas sino que aunque no haya unidad orgánica si al menos que haya una unidad mínima de acción si no hay unidad mínima de acción nos falta algo fundamental que es la visión y sin visión estamos condenados al fracaso al igual a mi parecer si no se escoge bien el terreno esa es una de las claves de una de las facetas de la unión pero también la unión relacionada con el territorio relacionada con lo que más lo más una de las cosas más preciadas que tenemos uno de los valores más preciados que tenemos que es España y la unidad de España al hilo de eso quería quería poner lo que decir algunas frases mínimas que conviene leer Joaquín Costa la unidad de España responde a un eje central forjado a través de la historia hecho de sangre y de espíritu lo hemos visto el día en que acabe de perderse esa unidad España volverá al cantonalismo de los arevacos y de los betones o de los reyes de taifas pueblo que no sabe su historia es pueblo condenado a irrevocable muerte eso no suena porque desde este poder desmesurado que que nos nos la pida están empeñados en reescribir la historia un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está y lo decía Joaquín Costa condenado a muerte nuestro Ortega decía España no es una ilusión España no es una ilusión una idea abstracta sino la encarnación de un destino universal que se ha plasmado mediante acontecimientos concretos España tiene historia porque no es una utopía sino una manera de ser forjada por sucesivas experiencias la tradición la estirpe la historia el español que se desliga de ese legado se condena a sí mismo a vagabundear sin rumbo fijo incapaz de entender el mundo y sus cambios España una realidad entendida como gran unidad histórica y como unidad de destino y José Antonio lo conocemos sobradamente digo sus frases una nación no es una lengua ni una raza ni un territorio es una unidad de destino en lo universal esa unidad de destino se llama España frente al marxismo y su lucha de clases y frente al liberalismo y su lucha de partidos el fascismo sostiene que hay algo permanente y trascendente sobre los partidos y sobre las clases la unidad histórica llamada patria que todos los pueblos de España por diversos que sean se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino no veamos en la patria el arroyo y el césped la canción y la gaita veamos un destino una empresa la patria es aquello que en el mundo configuró una empresa colectiva sin empresa no hay patria sin la presencia de la fe en un destino común todo se disuelve en comarcas nativas en sabores y en colores locales que curiosas palabras la de los tres pensadores porque son hoy de absoluta actualidad bien y estamos estamos finalizando ya vamos acabamos pronto aunque hay un aire acondicionado aquí fantástico pero acabamos pronto porque seguramente que todos tenéis mejores cosas que hacer que escucharme debatir conmigo ideas de combate para una reconquista ¿qué podemos extraer de todo eso? España hay muchas más podría haber muchas más pero estas son a mi juicio las básicas España mantener la idea de España España es España no debe ser ni siquiera España es una realidad España es tradición España es historia historia es estirpe España es una lo decía José Antonio una de las cosas serias que se pueden ser en este mundo ser español España afirmar la idea de España frente al globalismo ese globalismo que nos corrompe hoy en día y que pretende que todas las naciones del mundo se difuminen frente a un poder único manejado por los hilos que manejan los de siempre la idea de España es una idea de combate al igual que la tuvieron salvando las instancias en Covadonga durante la reconquista absolutamente fundamental y España no entendida como una cuestión lo que decía José Antonio antes sentimental sino intelectual es un conocimiento ascético vamos a España porque no nos gusta como está cuanto menos nos gusta más la queremos y además tenemos el compromiso ineludible insisto no solamente con nosotros ni con nuestros hijos sino con nuestra estirpe con nuestra historia con nuestros ancestros absolutamente fundamental una idea de combate importante es la espiritualidad la cruz es decir lo que tenemos en frente es el globalismo y es algo que es tan terrible como eso que es el materialismo el histórico el filosófico el económico materialismo del liberalismo del marxismo y del capitalismo atroz el materialismo no podemos ser materialistas y para eso tenemos que tener una armadura interna que nos la da la espiritualidad es decir nuestra nuestra conciencia interna que no somos solamente materia tenemos una visión trascendental de las cosas otra de combate es la familia la familia formada por un hombre y una mujer con la misión trascendental de sostener y de acrecentar la comunidad no es tanto darse placer sino sostener y acrecentar la comunidad es una obligación nacional es una obligación moral y es una obligación racial también es una obligación racial frente a la degeneración actual frente a la actual degeneración otra idea de combate son básicas pero precisamente por eso son importantes es la prioridad nacional la alta misión de gobernar de un estado no es en absoluto el socorrer a nadie ni el rescatar barcos ni chalupas ni otra cosa la misión fundamental de un estado es defender a sus nacionales defender a sus nacionales frente al buenismo defender a sus nacionales por eso es una idea de combate también fundamental la prioridad nacional y darse cuenta que el ser español no te lo da un papelito no te lo da un papelito te lo da la sangre te lo da lo que hemos visto ahí como a donga la reconquista las damas de Tolosa las banderas del alto de los leones la división azul etcétera etcétera tantos y tantos acontecimientos históricos que forjaron la historia como pueblo y como nación de España prioridad nacional lo segundo bueno segundo no otra más la justicia social frente al clientelismo la justicia social propia de un estado y de una economía nacional y social la justicia social que repele tantos derechos y que propugna que los derechos se ganan cuando hay deberes antes nos asustamos ahora porque oímos ciertas frases que pueden estar más o menos proscritas pero yo me acuerdo en las fábricas de armas en Asturias en Oviedo y en Trubia en los talleres siglo XIX siglo XIX en los talleres arriba en las grecas de los grandes talleres ponía el trabajo será libre es una frase que no tiene por qué estar maldita estaba puesto en el siglo XIX en las grecas de las escuelas de las escuelas de aprendices de las fábricas o vale quien sirve o exige exige tus deberes para tener derechos es decir son cuestiones que están relacionadas con todo eso la justicia social una economía como digo nacional y social y una economía basada en muchos casos en ese sector que está maldito ya vino maldito porque la Unión Europea significó la pérdida del sector primario de la de la de la economía que nos hizo grandes y fuertes la pesca la agricultura la ganadería el sector extractivo de minerales etcétera etcétera y ahora con la agenda 2030 tampoco se puede ni comer carne ni cultivar ciertos cultivos etcétera etcétera es la justicia social frente al clientelismo y y y es algo también importante es es realmente es como 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 el dicho del auxilio social es o esa esa expresión en esa está nuestra fuerza nuestra fuerza está precisamente en la justicia social la identidad frente a la multiculturalidad es decir tenemos que defender y sobre todo muy importante reivindicar nuestra historia esa historia que es desconocida para los estudiantes de la LOXE y ya ni siquiera se atisba para los estudiantes nuevos de estos nuevos planes de estudios donde empieza la historia de España en el siglo XIX donde España fue en el nivel más bajo que tuvo nuestra nación nuestra patria dominada por masones y por otros más es decir se estudia la historia de España en la pepa en el siglo XIX identidad fundamental el mantener nuestras tradiciones nuestro espíritu nuestra y el defender nuestra historia y por último valores valores frente a la modernidad frente a la decadencia frente a la degeneración esos valores que entendemos que son consustanciales al hombre porque entendemos como no que el hombre es portador de valores de valores eternos como no el hombre no es materia el hombre es mucho más valores como la belleza como la bondad la belleza absoluta no el feísmo del arte moderno de que se traduce en canciones en festivales chavacanos degenerados que no se sabe quién es cada uno etcétera valores como la resistencia el deber el juramento el compromiso el servir el juramento del honor el honor de la vida el honor de la muerte es algo que aquellos que lo que lo tratamos o que rezamos para que Dios nos ilumine para seguirlo se ve con una y cuando se esgrimen delante de un auditorio que no sea tan agradecido como este se sonríen condescendientemente o cuando menos te tratan como un apestado ¿qué se va a esperar de una sociedad donde en una gran parte como decía De Grel la mentira es sinónimo de habilidad ¿qué se va a esperar? ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿cómo hemos llegado a tanta indignidad? ¿cómo hemos llegado que todo esto que no es política no es ni de derechas ni de izquierdas todo esto es de cualquier yo entiendo que esto es sencillísimo de asumir cualquiera debiera asumirlo porque es un mínimo común denominador del hombre mismo no hablamos de política la política sería la ejecución de esto ¿cómo es posible que estemos como estamos hoy en día? ¿y cómo es posible que estos valores que insisto son los de nuestros padres de nuestros abuelos son los de nuestros patarabuelos son de todas de nuestras de todos nuestros ancestros que se ejercieron durante siglos durante la reconquista y después ¿cómo es posible que estos valores no los defendamos ni y que no que no que estén en la situación en la que están ahora estos valores tienen que tenemos primero reconocerlos asumirlos y defenderlos defenderlos con todas las consecuencias y con la frente y la voz muy alta defenderlos cada uno en el sitio que le corresponda defenderlos de forma marcada y diariamente con lo que competa con la pluma y en su momento habrá que defenderlos también con la espada muchos de los que estamos aquí hemos jurado defender a España hasta la última gota de la sangre pues hay que rezar para que llegado el momento sepamos cumplir con ese juramento porque no es que nos lo demande Dios ni la historia nos lo van a demandar nuestros ancestros si por nuestra debilidad nuestra tibieza o nuestra cobardía se nos va España entre las manos eso no es posible que nos que suceda no es posible que suceda tenemos una obligación histórica que no es posible que la soslayemos que la dejemos pasar y finalmente como conclusión anda mira ahora si queda anda ahora da el efecto bueno como conclusiones para no ser pasarnos mucho de una hora como conclusiones es fundamental en determinados ámbitos mantener las posiciones estar clavados al terreno como en la posición intermedia clavados al terreno mantener la posición mantener las posiciones sin fugas sin escapes sin abandonos y a ser posible en una misma trinchera es algo que y ahí lo enlazo con la unidad de acción es algo que no hemos sabido hacer casi nunca y vamos de trinchera a trinchera y cuando hay una trinchera se monta otra y esa otra se divide en otra y así una trinchera puede tener sectores pero cuando la fuerza es poca tiene que ser una trinchera porque el enemigo es muy potente y tiene muchas más armas que nosotros y tenemos que defendernos en una misma trinchera mantener las posiciones almas ardiendo en la frase de De Grel y cabeza fría es absolutamente fundamental las almas ardiendo como decía De Grel son las que en un momento determinado llegará el día que inflamen a millares de personas en España y en Europa que necesitan precisamente de una antorcha que los ilumine y que les encienda y la cabeza fría claridad en la visión y en la misión lo hemos visto antes comparado con las enseñanzas que podíamos sacar de Guadonga y esto a mi juicio es absolutamente importante tenemos que tener yo creo que hay que tener las ideas claras y y no caer en cantos de sirena ni en tacticismos no caer en cantos de sirena ni en tacticismos no caer en la búsqueda del mal menor cuando lo que debemos a lo que debemos esperar es al bien mayor porque yendo a lo mejor al mal menor de una manera absolutamente bondadosa y voluntariosa a lo mejor se desdibuja nuestro mensaje y se desdibujan todos estos valores que estamos viendo yo no sé si alguien teniendo un buen café o un descafeinado un escafé se contenta con achicoria es un algo parecido al mal menor y al bien mayor yo creo que es importante saber tener claridad en lo que se quiere y en lo que no se quiere sin caer insisto en tacticismos y sin caer en afanarse excesivamente la reconquista duró ocho siglos duró ocho siglos está dicho estilo es fundamental que tengamos un estilo definido es fundamental que huyamos de marginalidades que huyamos de friquismos es absolutamente importante porque si se debe caracterizar una minoría selecta ese hombre nuevo que esa minoría quiera alumbrar o pretenda alumbrar o pretendía que pretender alumbrar tiene que hacerlo con estilo y con una marca diferencial y todo eso dentro del marco legal el marco que tenemos es en el que al igual que Pelayo y sus 300 años salvajes desarrollaron sus capacidades y sus habilidades en el marco que tenían nos toca este marco y es el marco que tenemos en el que tenemos que jugarnos los garbanzos en el marco legal el marco legal tiene muchas posibilidades de actuación y tiene muchos resquicios y es el que toca y tiene que hacerse relacionándolo con la cabeza fría esa minoría selecta basada en acción y en formación esa minoría selecta es la que tiene que marcar ese estilo y esa forma de ser porque al final lo que nos distingue es lo que somos y lo que somos es tanto lo que pensamos como lo que aparentamos externamente que somos es decir es la esencia nuestra esencia está entiendo que un hombre hecho y derecho está formado su esqueleto está formado por sus ideas y además por su estilo y eso hay que mantenerlo necesariamente sobre todo en esa minoría selecta esa minoría que insisto será la que tenga que mantener esa llama que no se apaga esa llama que pese a que se unieron todas las fuerzas del mal para aplastarla no se apagó esa misma llama es la que tiene en algún momento que prender la antorcha sobre la que despierten millares de hombres en Europa y en España esperando tiempos mejores insisto la reconquista duró ocho siglos duró ocho siglos esa llama tiene que estar guardada celosamente por esa minoría selecta celosamente en tiempos de la reconquista antes poco antes de Covadonga las reliquias de la cristiandad que estaban en Sevilla luego fueron a Toledo y a medida que iban subiendo los árabes se desplazaron algunas a Eligno en Crucis a Santo Torino de Liébana y la otra gran parte a Asturias estuvieron en el monte Monsacro en las ermitas del Monsacro en la Magdalena y en Santiago estuvieron guardadas en un pozo esperando tiempos mejores para que surgieran a la luz y eso surgió en tiempos de uno de los reyes caudíos Alfonso II el Castro con lo cual tengamos paciencia relacionado eso también con los tacticismos a los que me refería y por último valor y fe en la victoria no hay no hay peor cosa que la indecida cosa que cuando estás empeñado en una misión grande el no tener convicción lo fundamental para lo fundamental es que cada uno cumpla con su deber cumplir con con nuestro deber no tanto alcanzar la victoria no tanto subvenir el orden actual por esa nueva regeneración esa nueva reconquista que estamos diciendo y que se necesita no insisto esto no es una cuestión ideológica de derecha sobre izquierda es una cuestión absoluta que entronca directamente con la esencia última de la nación y por extensión de Europa cumplir con el deber sin importar y sin caer en gatajos que no van a suponer la victoria cumplir con el deber y mantener la llama viva y traspasarla a la siguiente generación no tenemos entiendo que no podemos pretender que con nuestra mínima actividad mínima actividad no desde el examen que es mucha sino desde la comparación con aquellos hombres de Comadona de la Reconquista mínima actividad o las grandes gestas que hemos visto en en las diapositivas que con nuestra mínima actividad seamos capaces de cambiar un orden entero por un orden nuevo conforman los valores que insisto no es política sino que son de cualquier persona con cabeza de cualquier persona con un corazón noble generoso y bondadoso no es posible que esto lo veamos a corto plazo si pensamos eso podemos caer muy fácilmente en el abandono podemos caer muy fácilmente en la decepción en que nos defraudemos no podemos hacer eso y además sería un ejercicio casi hasta de presunción quienes somos nosotros con lo que hicimos comparado con lo que hicieron aquellos hombres que tardaron ocho siglos en expulsar en cambiar un orden por otro con lo cual tranquilidad valor y fe en la victoria desde luego pero no pensar no pensemos que la victoria va a llegar de un momento a otro lo importante es recorrer el camino como decía ébola en el camino del cinabrio y Guénon es recorrer el camino en el camino cumpliendo cada uno con su deber y no habrá cosa mejor cuando no estemos aquí que se diga de nosotros fue un hombre que cumplió con su deber es absolutamente fundamental ese es el sentimiento estético y militar que tenemos que pretender porque insisto España nosotros los españoles estamos forjados sobre la cruz y sobre la espada sentimiento estético y militar y por último algo parecido a esto como el caballero de Durero que está impávido con su armadura con su lanza con su mandoble y su caballo y camina mirando recto mirando de frente consciente de que tiene que cumplir con su deber y no hace caso ni al reloj de la muerte ni al diablo ni a las monstruosidades que hay alrededor él tiene su camino trazado considera la victoria o la derrota pero cumple con su deber y eso es lo que yo creo que es una de las primeras enseñanzas o la gran enseñanza que podemos sacar del gran acontecimiento histórico que se celebra hoy o hace muy poco el aniversario hoy es día 31 de mayo y la batalla de Covadonga fue el día 28 supuestamente según dice don Cledo el ciencias de Albornoz 28 de mayo del 722 todo eso tenemos que verlo con alegría con absoluta alegría porque como dice esa frase el fascismo es alegría y nosotros todos somos muy alegres y además y además tenemos que estar convencidos que no hay temor porque Dios está con nosotros muchas gracias pues muchas gracias Benigno tenemos tiempo yo creo de un par de preguntas insisto que no hay